Vive la cultura con Ignacio Miranda Buenos días señoras y señores amigos oyentes bienvenidos a este primer programa vive la cultura que cada miércoles entre las 12 y 5 y las 12 y media del mediodía va a llevar hasta ustedes información sobre temas culturales en sus diferentes manifestaciones Buenos días Antonio y bienvenido a nuestro programa cultural de vive radio Castilla y León en el que hoy queremos abordar contigo un poco todo lo tocante al libro que acabas de publicar el jugular la voz del cantar del mío Cid buenos días buenos días ¿Crees que la labor de los trovadores de antaño en aquella época de la edad media es equiparable a la de los periodistas de hoy? Bueno yo creo que eran eso y algo más desde luego eran los que traían las nuevas o las malas noticias eran quienes iban de pueblo en pueblo por los caminos por villas por las plazas de los mercados por las ferias también por los castillos también a los palacios y a las cortes reales pero efectivamente esa labor sí la tenían de alguna manera de cronistas pero hay otra más claro no olvidemos que a ellos les debemos del nacimiento y las piedras angulares de la lengua castellana es tan increíble pero es así a que los jugulares son hoy la piedra angular de un idioma son hoy bueno los que tenemos el cantar del mío Cid Por el ejercicio de difusión que hacen entiendo ¿no? No, 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 por la creación, alguien creó eso, con romances esos maravillosos romances son en muchas ocasiones jugulares anónimos bueno fíjate la discusión que hay en la misma novela que plantea y de alguna manera se marca una hipótesis o una ficción pero curiosamente y no solo es el caso de España han sido estos jugulares anónimos por lo menos no han llegado su nombre hasta nosotros bueno está Per Abad que firmó ese manuscrito y algo tendría que ver pero esos hombres hoy desconocidos fueron las piedras angulares de la lengua y de la literatura el cantar del mío Cid es algo equiparable a la ilíada y por supuesto a la tradición de Ronan para mí superior en calidad literaria es una obra verdaderamente maravillosa con una emoción, una fuerza, una potencia nuestra gran epopeya por así decirlo claro, y además si te fijas es un romance convertido en novela, al igual que hizo Melo en el libro sostienes de alguna manera que la Edad Media es un periodo histórico no tan oscuro, tan sombrío como se nos quiere hacer ver, ¿por qué? lo sostengo y además lo demuestro mira, por supuesto que había situaciones de calamidad durísimas, el bienestar era mucho menor que hoy pero había alegría, había fiesta, había música hay que ver la cantidad de instrumentos muchos han llegado hasta hoy de percusión, de cuerda, de viento pero es que están las pruebas los hilos de los jugulares las bodas, por ejemplo, las que asistían hay algunas que están recreadas y son porque están documentadas y son verdaderamente increíbles había color, había vida, había alegría había emociones, había amor y había traición, y había deslealtad y había envidias, y había poder a cualquier precio pero había vida a cualquier caso y yo creo que los jugulares son el mejor representante de esa otra Edad Media que no nos han dejado ver solo te voy a poner un ejemplo la idea de la Edad Media es tan estúpida que consideramos que estaba todo el día nevando y que era un momento frío cuando nos resulta que es el periodo más cálido intergalaciar que hemos tenido la prueba es que había viñedos en Londres y Groenlandia era verde la Edad Media fue un periodo cálido y luego tenemos figuras históricas fundamentales para el humanismo como Alfonso X el Sabio que es un poco posterior a la obra y antes hay muchísimos vamos a ver la gran potencia y la gran entrada del Camino de Santiago por un lado los señoríos occitanos muchos ellos vinculados a los rellenos hispanos el conde de Tolosa Alfonso del Jordán era el primo hermano Alfonso VII el emperador y por Aragón y por el condado de Cataluña también era toda una parte todo esa corriente o sea lo que es los reinos hispanos y la Occitania vinculadísima con ellos luego Leonor de Plantagenes la mujer de la hija de Leonor de Aquitania se casa con Alfonso VIII aquí vienen todos los junglares europeos que pasan por el Camino de Santiago y van a las cortes tanto de León y Castilla o de Castilla y León como de Aragón a cuyo rey Alfonso II se le llamó el trovador y hay escenas documentadas de 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 recitales en la corte a las que llegan juglares y trovadores de los más diversos lugares ese eso está ahí o sea el pretender una España cristiana tosca y brutal venían juglares famosísimos como Marc Cabrú o Alegret es una auténtica estupidez es algo más de la leyenda de la maldita leyenda negra de la que revelaremos efectivamente y como trasfondo tenemos de alguna manera el libro del cantar y lógicamente la figura del Cid que trasciende lo puramente histórico un líder militar un caudillo un estratega un mercenario un personaje realmente fascinante incluso a los ojos del lector del siglo XXI sin duda históricamente y en el cantar el cantar es tan potente tan maravilloso que a veces solapa y nubla la historia pero la historia del Cid y aquí en este libro no es que ha hecho descubrimientos en la historia me ha salido un poco al descuentro por ejemplo dos o sea dos de los reyes cristianos que combatieron las navas eran descendientes del Cid eran sus tataranietos históricamente demostrado mira el Cid tuvo tres hijos un hijo Diego el que murió en la batalla de consuegra combatiendo ya cuando tenía más de 20 años mandando la mesnada de su padre contra los almorávides y dos hijas que no se llamaron Sol y Elvira sino María y Cristina María se casa con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III hombre esto a lo mejor le sienta mal a los de ahora pero así fue pero y tiene una hija muere de sobreparto pero la otra se casa con un infante ramal Navarro su hijo el hijo de ese matrimonio de Cristina y de Ramiro es García Ramírez el restaurador rey de Navarra el que luego va a tenerse al rey sabio como hijo rey de Sancho VI y Sancho VII el fuerte pero por de él mismo por línea una hija que se casará con el rey de Castilla y cuyo hijo será Alfonso VIII o sea dos tataranietos combatiendo en el Aznau y una y hay una tercera hija que es clave en todo el libro porque una tercera hija no de un primer matrimonio del restaurador sino del segundo que se casa con el señor de Molina Pedro Manrique Lara el señor más poderoso después del rey de toda Castilla el cabeza de los Lara es ese matrimonio Pedro Manrique Lara y ella Sáncha Garcés la que favorecen al monasterio de Santa María de Huerta en Soria donde se va a recitar por vez primera y completo el cantar de Mioci en 1199 qué casualidad el centenario de la muerte del campeador qué casualidad en presencia de Alfonso VIII y allí está enterrado monasterio que existe en la actualidad con una comunidad cisterciense sí, sí, sí de benedictinos yo he estado y espero que vamos a poder ir allí con algunos periodistas a enseñarle es que está enterrado allí hasta Rodrigo Jiménez de Rada qué casualidad el impulsor de lo de las navas con su tío comentabas hace un momento Antonio la obra se sitúa en un periodo histórico claro que es La Reconquista ¿por qué está tan mal explicada o tan mal vista toda esta acción militar encaminada al avance de los reinos cristianos para unificar políticamente la península ibérica? se está muy bien explicada sí se ha explicado muy bien si esto ha sido desde hace unos cuantos años que una banda de ignorantes y además sectarios ideológicamente que no es otra cosa que sectarismo se han dedicado a poner a parir a lo que son los grandes historiadores españoles y llamar facha hasta don Claudio Sánchez Albornoz que era el último presidente de la segunda república en el exilio aquí no investigan nada nadie y se dedican a soltar panfletos diciendo bueno la última que Covadonga no existió entonces claro se empezó el reino de Asturias porque a los musulmanes dijeron que bueno que no sentaba mal el clima es que de verdad estamos viviendo una época donde la ignorancia que además se disfraza de progresismo se dedica a pisotear toda nuestra historia y a insultar a nuestros antepasados pero por eso quizás el auge de la novela histórica es tan tremendo también hay también hay gente que ha hecho aportaciones buenas no voy a olvidar por ejemplo al buen David Porrinas que ha hecho una buena aportación sobre la historia del cine ¿entiendes? pero no la mayoría que va la mayoría son una banda de ignorantes bueno el otro día hay un ministro de cultura que quiere descolonizar a los íberos y ese tipo es ministro de cultura y se pasa todo el día soltándose apos y culebras contra España la acción discurre en diferentes regiones Castilla Aragón León Galicia la Occitania efectivamente vemos un poco el papel trascendental que siempre ha tenido Castilla en la construcción de España que es un poco la idea que siempre defendía Sánchez Albornoz bueno yo te he de decirte que en este caso creo que Castilla sí pero no hay que olvidar nunca Castilla y León pero no hay que olvidar nunca Aragón Aragón yo creo que es la otra si hay un corazón de España hay por una parte que es Castilla y León pero cuidado Aragón siempre está ahí y Aragón es absolutamente trascendental y lo va a ser fíjate hasta qué punto bueno en Las Navas después de la derrota de Alarcos quien socorre y quien va inmediatamente Alfonso VIII a ayudar a Alfonso VIII es el aragonés emparentado con él y luego va a ser Pedro II el tercero de los reyes y el primero que llega en apoyo a Alfonso VIII yo creo que Aragón hay que tomarla cada vez en mayor consideración porque efectivamente fue también un elemento yo creo que central y claro en este mundo occitano tiene también muchísimo que ver lo tiene que ver Castilla y lo tiene que ver Navarra curiosamente la Occitania era la parte más culta como lo era la España cristiana de toda Europa al norte es donde estaba la barbarie no precisamente en la España cristiana ni en ni en la Francia occitana que era más hispana que francesa de alguna manera es una novela para sentirnos orgullosos de nuestra historia bueno es una novela yo creo que para mirar por una ventana a nuestra historia yo tampoco quiero entrar aquí en las glorias imperiales y todo sin tacha mira hay que mirar cada tiempo con los barómetros y los parámetros de ese tiempo no se puede juzgar a la media con criterios de ahora pero por ejemplo hay cosas que me sorprenden hoy se hoy se haría un poema como el que se hace de la reina urraca digo de la infanta urraca cuando su padre Alfonso Fernando I le dice a padre pues sabes lo que voy a hacer como me tratas así me voy a ir por los caminos y entregaré mi cuerpo a los cristianos a los musulmanes por dinero y a los cristianos por gracia o sea eso está en un romance del siglo XI XII una serie de cosas que aparecen en esos escritos nuestra mojigatería actual eso que llaman woque que no sé qué significará pero ya me espanta está actuando de una manera tremenda contra la libertad y la libertad donde primero se empieza a notar es en lo que se dice y en lo que se escribe por ello eres ahora un periodista refugiado de alguna manera en la literatura por este panorama tan hostil que tenemos alrededor yo la verdad la verdad es que he sido un guadiana siempre he sido toda toda mi vida la verdad es que he sido escritor desde muy niño mira el otro día esta semana santa estaba en mi pequeño pueblo en Bujadaro en la calle castellana de Guadalajara y entonces para mí ha sido muy emocionante dar una pequeña conferencia si vamos a hacer una expedición por lugares históricos y prehistóricos de mi pueblo pero claro con la que nos cayó lo hemos pospuesto pero sí para una conferencia fue muy emocionante para mí hablar en la en la escuela donde aprendí a leer a los cinco años y donde bueno y a escribir que me enseñó un señor llamado don Enrique que era mi maestro qué hermosa palabra y que ahora le llamen profesor de eso no deja de ser realmente una prueba de la estupidez de nuestro tiempo y por ir concluyendo ya Antonio ¿qué podrían hacer las dos Castillas Aragón, Extremadura territorios históricos de España para reforzar ese papel aglutinador que han tenido durante tantos años ahora que se cuestionan tantos aspectos de la propia nación? Mira yo creo que se están haciendo cosas importantes yo creo que desde hace unos años a esta parte y en nuestra humildad yo presido escritores con la historia donde están pues todos los grandes de la novela histórica y muchos más grandes que yo Posteguillo Juan Eslava Galán bueno todos y entonces mira por ejemplo cuando hicimos La pasión por la historia ha exaltado no olvidemos que el género histórico es el más vendido con mucha diferencia en España ¿por qué? porque a lo mejor lo que no pueden estudiar en las escuelas o lo que les niegan en las televisiones lo están encontrando y entonces mira estamos haciendo ahora hicimos en Burgos lo de conversaciones en la catedral que fue un éxito tremendo ahora estamos haciendo en Toledo en sus edificios emblemáticos y tú no sabes es que todas las sesiones se queda un montón de gente en la calle porque no cabe y cuando lo colgamos en las redes en las redes las conferencias suma al mar de cien mil reproducciones en algunos casos porque yo creo que hay una resistencia a que nos quieran borrar nuestra verdadera memoria y nuestra verdadera historia y yo creo que esa batalla hay que darla y si se da con el apoyo también de las administraciones mejor que mejor yo la verdad desde aquí les llamo a que hagan eso que la historia es nuestra mejor ventana al futuro pues Antonio muchas gracias por la elocuencia de tus palabras mucho ánimo y seguiremos en contacto un abrazo fuerte y iré por allí en cuanto pueda muy buenos días encantado de saludarte hasta luego hasta luego vive lo tuyo vive tu radio vive la cultura con Ignacio Miranda este mes de abril la Junta de Castilla y León tiene programadas más de 700 actividades entre exposiciones talleres fotografía presentaciones de libros música o teatro tanto en las capitales de provincia como en otros municipios un programa desde luego muy ambicioso que refleja el compromiso de la Consejería de Cultura con esta materia y para hablar del tema tenemos con nosotros a la Viceconsejera de Acción Cultural Mar Sancho Mar buenos días buenos días la verdad que entiendo que es una apuesta decidida por la calidad y por la variedad de los contenidos por la calidad y también por la cantidad no solamente en los espacios sino también en los lugares a los que llegamos porque hay un despliegue muy importante de actividad en las bibliotecas públicas en los museos tanto provinciales como regionales en nuestros archivos pero también hay una presencia muy importante de actividades culturales en todo el territorio de Castilla y León llegando a nuestros pueblos llegando al mundo rural en el caso concreto de Valencia te quería preguntar está previsto celebrar el 17 de abril al 19 de mayo el cuarto festival internacional de fotografía de Castilla y León FICIL ¿en qué consiste exactamente? es una de las grandes apuestas culturales de la propia consejería que tiene varios festivales de cabecera a lo largo del año en distintas localidades de Castilla y León y le llega el turno a Valencia con ese festival internacional de fotografía de Castilla y León donde del 17 de abril al 19 de mayo durante todo un mes va a haber multiplicidad de exposiciones y de actividades vinculadas a la fotografía conferencias proyecciones charlas y varios proyectos expositivos muy apetecibles en distintos centros de Valencia un buen motivo para acercarse a esa ciudad y disfrutar allí de la cultura y la red de bibliotecas en este mes de abril con motivo de la celebración del día del libro el 23 de abril y ayer 2 de abril Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil también tiene programación específica Las bibliotecas son importantes centros culturales donde la literatura cobra vida todos los días pero lo hace de una manera muy especial este mes de abril con las dos celebraciones que has mencionado y es por ello que prácticamente todos los días en todas las bibliotecas públicas de Castilla y León vamos a tener actividades durante este mes muchas de ellas además son actividades didácticas y actividades familiares que se localizan en las tardes del viernes o durante los sábados para que también los más pequeños abran los libros y los dejen abiertos y este domingo 7 de abril quienes residen en Zamora pueden acercarse hasta el Teatro Ramos Carrión que acogerá la celebración de un nuevo encuentro Hostil Joven otra apuesta clara por llevar la música clásica a la población de menor edad La Orquesta Sinfónica de Castilla y León en sus dos variantes va a tener varias presencias a lo largo del territorio de Castilla y León en este mes de abril concretamente este viernes 5 por ejemplo va a estar la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Catedral de Palencia y también va a estar en otros entornos como el propio Centro Cultural Miguel de Libes pero además uno de los proyectos que hemos puesto recientemente en marcha es la Hostil Joven un proyecto para retención de talento de jóvenes músicos de Castilla y León va a estar también en gira durante estos días mencionabas un concierto en Zamora y va a tener también varias actuaciones en otros lugares como el Centro Cultural Miguel de Libes a lo largo de los próximos días y también es interesante Mar en Burgos la exposición que acoge el Museo de la Evolución Humana bajo el título Historia de la Composición del Corpo Humano en la que en cuya elaboración confluyen tres personajes como son Juan Valverde de Amusco Juan Albert de Toledo y Gaspar de Cerra Es una exposición muy interesante siempre es apetecible acercarse al Museo de la Evolución Humana pero esta muestra comisariada por el director científico del museo por Juan Luis Arzuaga descubre un personaje prácticamente desconocido que es Juan Valverde de Amusco que es un médico de Palencia que fue el primero que dibujó la composición del cuerpo humano y que además estuvo entroncado con la Italia de la época con Miguel Ángel etcétera y que nos permite descubrir una figura interesantísima y prácticamente desconocida Y ya por último para hablar de representaciones teatrales el Centro Cultural Miguel de Libes acogerá durante el mes diferentes actuaciones incluida la Compañía Nacional de Teatro Clásico que estará el 20 de abril cerrando con el legado La Compañía Nacional de Teatro Clásico efectivamente está en un espectáculo del Castillo de Lidabrindis y el 27 de abril precisamente has hablado de teatro ahora voy a hablar de danza también esas celebraciones porque es el Día Internacional de la Danza y el legado es una actuación vinculada a danza de la Compañía de Castilla y León Rita Clara Pues Mar muchas gracias por tu atención y esperemos que sea un éxito de público todas las convocatorias previstas durante el mes Claro invitamos a todos los castellanos y leoneses y a todos los que nos visiten a participar en estas actividades muchas gracias a vosotros A ti un saludo Y para concluir dos apuntes de agenda este sábado 6 de abril el Laboratorio de las Artes de Valladolid en Lava acogerá la representación de Carmen Nada de Nadie una obra sobre la vida de Carmen Díez de Rivera protagonizada por Mónica López y dirigida por Fernando Soto la función tendrá lugar a las 20-30 horas y dura 90 minutos La obra indaga en la biografía de Carmen Díez de Rivera a quien Francisco Umbral bautizó como la musa de la transición Como saben ustedes durante el gobierno de Alfonso Suárez ocupó un puesto que ninguna mujer había ocupado hasta entonces fue jefa de gabinete de la presidencia del gobierno y posteriormente fue elegida eurodiputada a finales de los 80 y murió en 1999 a los 57 años Por cierto está enterrada en el convento de las Carmelitas Descalzas de Arenas de San Pedro circunstancia que mucha gente no conoce una vida que como muchos de ustedes sabrán está marcada por tintes biográficos muy extremos muy excepcionales que desde luego le sitúan al borde de la tragedia griega como Antígona o Ariadna al no poder casarse con la persona que amaba porque al final resultó ser su hermano Y las Edades del Hombre en su edición de este año va tomando cuerpo la exposición llega a su 27 edición van a compartirse de como saben Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo entre los meses de junio y noviembre siguiendo el hilo argumental lógicamente del Camino de Santiago bajo el nombre Hospitalitas en referencia a la hospitalidad de la peregrinación en sus primeros pasos el secretario de la Fundación de las Edades del Hombre José Enrique Martín ya ha desvelado que ha comenzado a montarse todo en la colegiata de Villafranca del Bierzo y por otro lado la diócesis de Astórica que colabora activamente ha nombrado a Miguel Ángel González clérigo natural del municipio especialista en arte licenciado en historia y autor de trabajo sobre patrimonio como responsable de la muestra así que no tenemos nada más que contarles en esta primera edición del programa les esperamos el próximo miércoles a las 12 y 5 para seguir hablando de cultura gracias y buenos días a las 12 y 5 para seguir hablando